Hola a todos, yo soy Daniel de Chorni Bartender y quiero enviarle ahora un saludo muy especial a Sebastián y a toda la gente de Sección Alcohólica para que estén muy conectados con los cócteles que él tiene preparados y para que se den cuenta que puede ser bartender fácil en tu casa También recordarles que una vez al mes que rico ves una vez al día ya es porquería y una vez a la semana ya la cruda no sana Así que sigue disfrutando de los buenos cócteles ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Sección Alcohólica El día de hoy vamos a preparar el cóctel Chorni enviado por mi gran amigo Daniel en España del canal Chorni Bartender ¡Hey papá! Un saludo desde aquí de Colombia y vamos a preparar este cóctel Lo primero que vamos a hacer es enfriar nuestro chayfer Vamos a usar un poco de hielo Vamos a usar una onza y media de ron de coco Una onza de crema de coco Media onza de sirope de clavo No sé cómo le digan en otros países aquí en Colombia lo conocemos como clavos de olor Le da un olor y un sabor bastante delicioso al sirope Y por último Dos onzas de zumo de mora Vamos a agregar hielo a nuestro vaso Para este cóctel usaremos un vaso old fashion Y vamos a servir Para decorar el garnish Usaremos unas moras Y ante ustedes el cóctel Chorni Un cóctel bastante delicioso Nuevamente le mando un saludo a mi amigo Daniel Que me envió esta receta Voy a dejar en la descripción el enlace de su canal Para que lo miren Vean los cócteles tan chimbas que prepara Y recuerden Regálenme su suscripción Un like Un comentario Que cócteles les gustaría ver en mi canal Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Bueno No me podía ir sin probar este delicioso cóctel Así que Bastante rico Muy dulce Muy sabroso Hey Daniel Nuevamente muchas gracias por esta receta Y ahora si Nos vemos en el siguiente capítulo